¡Suscríbete al canal! 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 mira lo más pelear es cómo quedamos el equipo autoestima, pero no jala porque mata ok, vamos a pelear contra ella ok, para tu quefa bueno, ya lo bueno es que vamos a pelear con todos no puedo gritar tanto porque estamos de noche disculpen que lo cheque porque me da miedo estar hablando como un tonto y que no esté grabando me ha pasado ya dos veces bueno ya, peleamos con todos no, no me la juego Gocha creo que va a ser importante va a ser importante para este gimnasio si mueren no pasa nada vamos a curar porque se me hace que aquí me dejaron me dejaron en show pero ya vieron como, o sea, que tan fácil peleé y maté a los a los súbditos del gimnasio solo con Gocha que tiene muy, muy buenos ataques buen ataque especial y por qué me puse un, bueno, no sé por qué me puse un repeliente supongo que por qué no me molestan aquí disculpenme a ver, más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y luego este va a ser y luego así y acá va a ser va a ser ok, va a ser también un ratón lo podemos dar así y luego por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no sería empezamos por aquí le damos todos todos luego así, así así luego así luego así no cómo será este además se lo como queda mira, aquí ya la acabé ya la acabé, la acabé, la acabé ah, concha de su madre no uy ok vamos a a gimnasio aquí vamos a darle por aquí por aquí y ok este ay, por qué no me acuerdo creo que me puedo tardar mucho tiempo ok, vamos a hacer así lo así lo así es que aquí la regué porque es que la regué porque ah ah este lo aguanta vamos a entrar a Estela para tu casa ya pide control ya no ok no me acuerdo cómo es eso ya sé que de seguro me están diciendo en sus casas me están diciendo qué tonto es si ayer es por el otro lado pero no pero no es así y ya sé cómo sí, ya sé cómo ya sé cómo no ok creo que ya me dio una idea más o menos ok vamos a darle y ahora bueno que peleamos con todo ya no vamos a tener que ir a curar de nuevo ok y luego por aquí luego por aquí vamos a sacar baquito no y ya siento que es así es que aquí no porque luego queda ese de arriba y luego aquí también es así y luego queda o sea no ok no quiero buscar en YouTube no quiero buscar una guía por el amor de Dios no me acuerdo de esto o sea yo lo hice de pequeño lo hice de pequeño lo hice de pequeño sin saber nada lo puedo decir no es que aquí la cago porque mire sí la cago porque luego no cómo la haces para volver ok bueno último intento es si no ya busco ok porque no me acuerdo de no quiero ir tratando muy con mucha tarea y todo eso ahorita no créeme créeme que mente para pensar no traigo discúlpenme pero es así no aquí ya la cagué porque luego sí pues sí ok bueno último 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 voy a ver gimnasios no se apuren ok aquí mientras estamos aquí pensando ojalá estuviera escuchándolos ustedes en este momento diciéndome Yayo eso es un tonto ¿por qué no lo haces de esta manera? que está 100% comprobado que es verídico a la primera a la primera cabrones a la primera sin investigar para que vean desconfiaban de mí desconfiaban de mí de su pokemaestro el mejor pokemaestro que existe en la tierra ¿en serio? ¿se burlaban de mí? ojito esto se me hizo un like a la primera ok vamos a meter a Tico el segundo tipo agua que hasta ahorita está en este juego esta vez la primera está Blastoise está Sea King está Vaporeon que agua va a tener Vaporeon Gyarados Lapras bueno es Low King es Low Pro es Low Book Tentacruel Cloyster es la segunda bueno ya está es Low King está Ferrarigal está Outillery está otro Illumin es el tipo eléctrico yo digo que va a empezar con un tipo eléctrico vamos a empezar con la estela tengo que decir que tus habilidades son muy buenas gracias fuiste de gran ayuda en la galia y lo ocurrió en esta misma ciudad podría darte la medalla en reconocimiento por tu valía que no sé leer pero no sería justo quieres verle de lo que soy capaz que sea en combate por favor no empieces con tus cosas de pervertido soy un niño pequeño pluvio lo ubicó lo ubicó es tipo agua vamos a meter la pampara que es tipo que es tipo volador para tu casa Lantun Lantun tiene eléctrico tiene agua pero tiene muy buena defensa especial vamos a meter a estela muy buena defensa especial pero lo físico no y mucho PS sobre todo tiene mucho PS las defensas no son tan buenas ahí está ningún golpecito Blastoise Blastoise no creo que me hagan no tengan nada para mi estela rayo hielo no no estela 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 ¿qué? ¿qué? crítico si tiene algo para mi estela no se mete a estar no se mete a estar no estela no terremoto ojito ojito Wiskash ahí este era para la estela ojito 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 ¿Me mataste a Estela, idiota? Estela. Estelo que lo voy a ganar por ti, Estela. Por ti. No se me quiera la pampara. No mueres, Tico. No mueres, Tico. No mueres, Tico. No mueres. No mueres, Tico. Olvido 83. Ok, para tu casa. ¿Lo dormimos o lo paralizamos? Bote. No mueres, no mueres, Tico. No mueres, Tico. No mueres, Tico. Aguantas. Paralizados. Vamos a sacar a Tico. Que Tico va a sustituir a Estela. Rayo Hielo. Rayo Hielo. Rayo Hielo. Nunca usamos a Bocha. Pero Bocha tiene buena defensa. No, de un enfado muere, creo. A tu casa. A tu casa, ya. Ay, que se puso, que se puso. No Me sabe muy mal la muerte de Estela Me sabe muy mal Sin duda te has ganado el acceso a la arena Me sabe muy mal la muerte Me sabe demasiado mal Siento que Siento que vas a descansar en paz Estela Era mucho estrés De tu parte Te vas como una grande Y creo que te voy a dejar descansar en paz Creo que Tico Puede sustituirte de buena manera Vamos a meter a Estela Es un capítulo triste Pero ok, vamos a seguir Mañana si viene equipo Importante va a venir Descansa en paz Estela No tengo palabras Vamos a meter a Jair No voy a ir No voy a actualizar la IOT Porque no Creo que Estela esté todo lo que quede capítulo Mínimo En el IOT Mañana Se viene un Charizard Se viene un Ballyprum Un Ballyprum O Ballyprume Como el chingado le querían decir Se viene un Swampert La Pámpara de Oro Starmi Metagros Ok Vamos Antes de acabar el capítulo Vamos a sacar Vamos a sacar A Latios Que necesitamos Ir A hacer unas cositas A Ciudad Algaria Y ahorita lo hago Aquí En lo que queda poquito Hacemos un ratito Y ya Y nos vamos Ok Utakuro Si ya Utakuro Estela Ah bueno Hay que cambiar el mood Ok Vamos a cambiar el mood Muerte triste Muerte Muerte Es que Un crítico O sea Un crítico Un crítico No se ni que tema ¿Qué me daba? ¿Qué me quitaba? No Rápido Lo más quiero quitarle Surf A A La Pámpara Y quiero ponerle Cascada Surf Gracias Vamos a enseñarle Como quiera Antes de la liga Pokémon Voy a ver Qué niveles están Para Más o menos Ponerlos en ese nivel Y Investigar Los movimientos Todo eso Para ponerlo mejor A los Pokés Ok Nada Aquí estamos Mañana Vienen un equipo Vamos a dejarlo Allá En donde murió En donde murió Estela Que murió como una capa Ok Vamos a dejar aquí Vamos a guardar Y ya no están viendo esto Bueno si lo están viendo Me vale madre Este es el episodio del día de hoy Estuvo un episodio un poquito Movidito Hubo muchas cositas interesantes Nada más que decirles Que por favor denle like Suscríbanse El contenido Estamos subiendo Vídeo cada día Intentamos subir Vídeo cada día Porque Estamos haciendo Mucho Toribito Para que Si no hay vídeo Si un día no hay vídeo No se asusten El día siguiente Es lo más seguro Que si habrá vídeo Ok Y como ya se viene Vacaciones de Semana Santa Ya voy a tener más tiempo Subir más vídeos Así que a lo mejor Cada día se viene Doble vídeo No se Puede que si Esto de la serie También Ya vamos a empezar En la liga Pokémon Que sería mañana Empezaríamos en la liga Pokémon En la ruta En la calle Victoria Más bien Y Aprox El Mañana es miércoles Mañana viene La calle Victoria Tal vez el jueves Y viernes Me gustaría acabar la serie Para que Lo Intentar subir El episodio el lunes O acabar antes del domingo De esta serie Para Empezar con la otra Que ya tengo una idea Más o menos A lo mejor volvemos En donde empezó Toda esa historia hermosa Que es Canto No lo sé A lo mejor podemos jugar A otro juego Ok Nada más eso Mucho like Mucho amor Mucho respeto Cuídense Y nos vemos mañana Cuídense Y hasta un próximo Bachayito